Son ya las seis de la mañana con siete minutos. Los ex directivos de la empresa brasileña Odebrecht, Geraldo de Sousa y José Concienciado Santos rendirán su testimonio anticipado dentro del caso Sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. Piezas clave que se incorporarán a la investigación de fiscalía a menos de un mes de que concluya la instrucción fiscal. Será la segunda ocasión en la que ex directivos de la empresa brasileña Odebrecht entregan información relacionada con casos de corrupción en el país. La primera investigación relacionada con escándalos de su compañía desembocó en la sentencia del ex vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita. Ahora su colaboración girará en torno a supuestos aportes irregulares para las campañas de Alianza País. El ex representante de la constructora Geraldo Luis Pereira de Sousa rendirá su testimonio anticipado vía telemática desde el consulado de Ecuador en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El próximo jueves cinco de septiembre a las quince horas. El ex directivo de la compañía José Conceizado Santos aportará con su testimonio el seis de septiembre a las nueve horas. En la versión rendida por de Sousa dentro de este caso reconoció haber entregado sobres a la ex asesora del expresidente Rafael Correa Pamela Martínez. Dijo que desconocía su contenido y que lo hizo bajo órdenes de su jefe José Santos. Según el registro de supuestos aportes a la lista treinta y cinco, Odebrecht habría entregado un monto cercano a los dos punto cinco millones de dólares. Quien también deberá entregar su testimonio anticipado es la ex asesora del despacho presidencial Pamela Martínez el martes tres de septiembre a las nueve horas. Todas estas diligencias se desarrollarán con la presencia de las partes procesales en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, a menos de un mes de que concluya la instrucción fiscal. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.